qué tranza mis valedores como están espero que estén muy pero muy bien yo estoy acá chingón me puse a pensar ahorita así rapidísimo dije tengo ganas de sacar de trabajar a una de esas chicas que bailan ahí en el tubo pero pensándolo bien pues no creo que me alcancen 1.200 pesos así que ahí muere el pedo nada más hay que saber que hay que hacerle el gasto apoyando la economía local así es ah